VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VIDEO DE Dailymotion, política de privacidad, video proporcionado por Dailymotion Rick Gates, el testigo clave en el juicio contra el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, describió el martes cómo ayudó a su antiguo jefe a evadir impuestos por millones de dólares por trabajos de consultoría política realizados en Ucrania. El antiguo socio comercial de Manafort, se declaró culpable de conspiración en febrero y se encuentra cooperando con el gobierno a cambio de una sentencia de prisión más indulgente. Gates, 46, declaró por segundo día ante un tribunal abarrotado en el juicio de Manafort por los cargos de fraude bancario e impuestos en Alexandria, Virginia, Manafort, de 69 años. Es el primer acusado que acude a la corte para enfrentar cargos derivados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Pero el veterano consultor político republicano no está en juicio por nada de lo que hizo mientras sirvió durante tres meses como el jefe de la campaña presidencial de Trump. En cambio, Manafort está respondiendo a supuestos crímenes relacionados con dinero que ganó proporcionando servicios de consultoría política a un gobierno de Ucrania que era respaldado por Rusia. En el juicio, Gates explicó cómo los ucranianos depositaron millones de dólares y euros en más de una docena de cuentas en Chile, que no fueron reportados al servicio de impuestos internos. Él siempre tuvo control sobre las cuentas, dijo Gates, refiriéndose a Manafort. En la dirección de Manafort, los ingresos no fueron reportados a sus contadores, añadió. Gates también le dijo a la corte que Manafort frecuentemente pagaba por ropa, paisajismo y otros gastos personales utilizando transferencias bancarias directamente de sus cuentas en Chipre y otras en San Vicente y las Granadinas. Gates también reconoció haberse hecho pagos no autorizados a sí mismo de las cuentas de las Granadinas. El lunes, dijo que los pagos que facturó como gastos personales ascendieron a cientos de miles de dólares. Gates también dijo que cuando su trabajo en Ucrania se secó en 2015, Manafort tuvo dificultades pagar sus cuentas y no tenía otros clientes en ese momento. También dijo que Manafort le pidió disfrazar el ingreso como préstamos. La idea de intercambiar ingresos por préstamo redujo su obligación fiscal en general, dijo. Más noticias en MSN 50 sucesos destacados desde que Trump fue elegido presidente. Fuente, 24-7 Wall Street. Fuente, 24-7 Wall Street. Fuente, 24-7 Wall Street.